Música Largaron el premio UTA Sala rápidamente a hacer la delantera por el rey integrado El dos estiró pequeño de faja sobre el Che Que va rápidamente a buscar el puntero por dentro Quedan 4, 7 y 1 Los competidores internan en el codo 2 y 6 luchando por la primera colocación Luego 4, 7 y 5 Sin valientes van a hacer el ingreso al tiro derecho final Lo hace el méxico distante con lucha en la delantera Por el lado exterior en 2, por el lado exterior en 6 Abierto carga rápidamente en 7 Últimos 150 metros de la prueba Sigue la lucha en la delantera El 6, sale con él El 2, Malú, luchando por la primera colocación Poco metros Nueve manera en 6 Ale con él El 2, Malú, luchando por la primera colocación El 2, Malú, luchando por la primera colocación El 3, Malú, luchando por la primera colocación